Hola a todos amigos es un gusto tenerlos una vez más aquí con nosotros Este día vamos a comenzar las pruebas de rendimiento con el Samsung Galaxy A80 Y concretamente este día vamos a probar Fortnite Así es de que sean bienvenidos a Splash Byte Antes de comenzar la partida vamos a configurar las opciones gráficas con las cuales vamos a jugar toda la partida Otra cosa que quiero mencionar es de que este juego de Fortnite ya cuenta con un contador de FPS Es nativo así es de que ese es el que utilizaremos Ahora si los dejo con el gameplay ¡Suscríbete al canal! 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 Conclusiones para finalizar este video Al final de la partida pues he tenido una buena experiencia la verdad si la comparo con la que tuve con el Galaxy A70 pues en ese teléfono teníamos una media de 20 FPS y en este Galaxy A80 hemos logrado llegar casi a los 30 fps en varias ocasiones así es de que creo que tenemos una experiencia más fluida y bueno pues esto ha sido todo muchísimas gracias por haber llegado hasta el final con nosotros si este vídeo te ha gustado no olvides dejar tu like también te recuerdo que puedes suscribirte a este canal para que formes parte de esta comunidad y también te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla y también abajo en la descripción te esperamos en un próximo vídeo aquí en splash by y y y y y y y